¿Ya te enteraste de todo lo que está ocurriendo entre Anuel AA y Tekashi? Así como lo oyes. Y es que este es un tema que no ha pasado desapercibido, que ha dado mucho de qué hablar, y lo peor es que hasta pone de por medio a una menor de edad. Pero si no tienes todo el contexto y no sabes de qué va, aquí te lo voy a contar. Primero te cuento qué sucede y acontece, que hace algún tiempo Anuel mantuvo una relación con Yailin, la más viral, mismo del que nació su pequeña hija, Hadleya. Finalmente, su relación terminó y uno de los acuerdos era jamás mostrar la carita de su peque. Después, Yailin siguió con su vida y comenzó una relación con Tekashi. Sin embargo, Anuel regresó como típico ex ardido a querer meterse en la relación, por lo que no dudó en publicar cosas horribles de ambos. A pesar de los malos comentarios, Yailin y Tekashi seguían disfrutando de su amor y de su vida como millonarios, hasta que Anuel logró captar la atención de todos al subir una foto de la pequeña bebé. Esto fue lo que ha desatado un ataque masivo entre todos. Y es que Tekashi aprovechó sus redes para tachar a Anuel de rata. El mensaje decía, Eres una rata, no es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario. Pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Además, agregó diciendo que aunque sea el papá de la niña, jamás ha pagado los pañales, la renta, y que tampoco se ha hecho responsable de la pequeña, que apenas tiene tres meses. Por si fuera poco, agregó que solo tiene una foto de esta chiqui porque nunca se ha hecho cargo de ella. Anuel no se quedó con los brazos cruzados, y en una Insta story escribió, Tú tocas a niñas menores, ratón, y abusas de ellas. Aléjate de mi hija. Con esta fuerte advertencia, revivió varias denuncias que vivió en su pasado Tekashi. Obvio, Yailin no se quedó callada, y salió a defender a su nuevo amorcito, denunciando públicamente que Anuel le había levantado la mano mientras estaba embarazada. Hasta ahora este tema no ha llegado a su fin, y son muchas las teorías que circulan a su alrededor. Algunos aseguran que Anuel sigue muy ardido, que no quiere vivir ni dejar vivir. Otros creen que Tekashi no es buena persona. Muchos más aseguran que ya pagó con la justicia, y respecto a Yailin, solo le piden que sea una buena mamá, y que no ponga en riesgo a su hija. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios si ya habías visto todo lo que está ocurriendo entre Anuel, Tekashi y Yailin. Porque vaya que este chismecito parece una novela que nos dará mucho de qué hablar por bastante tiempo, ¿no crees? Mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros estamos preparando el trending de hoy, que seguro te va a encantar. Porque en este canal, somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z.